Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En este video quiero que me acompañen a hacer este Puffin Mega Neon Y a reclamar mis 3 cajas RGB Así que vamos a la cueva para poder hacer este Puffin Mega Neon Que me gusta mucho como se ve Mega Neon Tuve que hacer muchos en crecer pero está muy bonito, va a valer la pena Deja en los comentarios y también a ti te gusta como se ve el Puffin Vamos a empezar a poner el primero El segundo El tercero y nos falta el último ya para que salga Mega Neon Y aquí está ya el último Puffin amigos Vamos a esperar a que salga para verlo Mega Neon Ya lo he visto pero nunca lo he tenido así que estoy emocionada porque ya salga Y aquí tenemos el Puffin Mega Neon, vean que bonito se ve amigos Y también ya tenemos la recompensa de las 3 cajas RGB Así que acompáñenme para abrirlas a ver que suerte tenemos esta vez Ojalá me salga algo diferente porque siempre me salen igual Vamos aquí, vamos a empezar a abrirlas Y aquí nos salió un collar RGB, que bonito no lo tenía y es común Vamos a abrir el siguiente A ver que nos toca, ojalá también algo diferente Y nos tocó un vehículo, creo que va a ser el de OVNI Sí, aquí lo tenemos, es ultra raro, por fin me toca algo diferente y algo bueno Vamos a abrir el tercero Y me salió, ¿qué me salió? No se ve nada Un calamar, miren me fue muy bien, es legendario, qué suerte Oh miren, también tenemos este Neon También se hizo al mismo tiempo cuando hicimos la mascota Mega Neon Vamos a ver que sale Y nos salió este artículo, que ya lo tengo muchos Pero es común y pues está bien amigos Y pues bueno amigos, si te gustó este video Y no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y nos regales un like en este video Adiós Adiós